Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Comienza el verano en España y termina el tiempo de confinamiento. Se abre el espacio en blanco y es tiempo de enigmas y misterios aquí en vuestra casa. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor estar juntos esta noche a punto de celebrar la mágica noche de San Juan. Queda muy poco tiempo ese momento en el que se abre la puerta entre este mundo y el de más allá. Nosotros abrimos redes sociales, tenemos tres premios como siempre para agradecer vuestra atención. Redes sociales se controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Ibaena. E Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Y tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz 633 50 5011 y un email espacioenblanco arroba rtv.es. Nuevos invitados y temas de lujo esperan hoy, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta semana nos sumergimos en el pasado a la búsqueda de una de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Nos referimos a la lanza con la que el centurión romano atravesó el costado de Jesús en la cruz. Es la lanza sagrada, pero se la conoce por muchos nombres. Lanza del destino, lanza de Cristo o lanza de Longinos. Su historia está jalonada de multitud de sucesos, lugares y personajes que buscaron su poder. Ese que, según dice la leyenda, hace invencible a aquel que la posee. Se convirtió en la obsesión de emperadores romanos, reyes visigodos y hasta del mismísimo Hitler. Todos querían tener el destino del mundo en sus manos. Estos son los temas que os hemos preparado. Y solo nos queda ir hasta Barcelona a saludar a nuestra primera invitada, Laura Falcó Lara. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues bien y encantada de estar en vuestro programa. Y nosotros, que estés aquí con nosotros. Déjame que te presente un poco. Estudiaste filología inglesa en Barcelona, cursaste el curso de máster de dirección de empresas y comenzaste a trabajar en el mundo editorial y has dirigido un montón de editoriales. Martínez Roca, Minotaurio, Timon Mas, Cúpula, Esencia. Y ahora mismo eres la presidenta del grupo, ¿cómo lo llamáis? Prisma Publicaciones. Prisma Publicaciones. Que eres un poco bruja. ¿Por qué te metiste en estos temas, Laura? Bueno, me metí en estos temas porque desde niña tenía facilidad para prever y para ver cosas que otros niños no tenían. Cosa que quería entender, como te puedes imaginar. Porque cuando eres pequeño todo te parece lógico y deja de parecerte lógico cuando el resto de gente te dice que eso no es lo normal. Entonces es cuando tú empiezas a querer saber por qué tú prevés o tienes esas sensaciones que otros no tienen y a partir de ahí me empecé a interesar por todo el mundo del misterio, de lo paranormal, etc. ¿Veías el aura o sentías cosas, presentías cosas? No, en mi caso es más la capacidad de sentir a los que ya no están aquí. Es decir, presento cuando en un sitio hay entes y por otro lado tengo psicometría, es decir, la capacidad de ver cosas por contacto bien con objetos o con personas. Esta es nuestra invitada. Una invitada que acaba de escribir, no sé si se lo acabas de escribir porque lo había visto en otro lado, un libro que se llama La maldición de la lanza sagrada, que es una novela, ¿no? Efectivamente. Hace justo un mes que ha salido a la venta. Lo tuvimos que parar un poco antes, que estaba a punto de salir, pero claro, con el confinamiento se pararon todas las ediciones de todo y ahora pues hace justo 15-20 días que está a la venta. Vale. Vamos a hablar de ella, pero sobre todo nos vamos a basar en esta obra. Al final nos contarás un poco de qué va, sin destripar mucho la novela. Nos vamos a utilizarla para hablar de uno de los objetos más seguidos en la historia que a mí me interesa mucho. La llaman La lanza de longinos y, si te parece, comenzamos el viaje. Efectivamente. Vamos con ello, con los primeros datos de esa lanza de longinos que esta noche vamos a tratar de descubrir. Pues mira, te cuento. Espera la lanza. Espera un segundito que hay una introducción y después hablamos. Otro viaje. Ahí está esa primera introducción. ¿Te ha gustado, Laura? Sí, muy bonita. Vale. Luego daremos datos del personaje de longinos y entreguemos mucho más a la historia, pero aquí empieza un poco todo este asunto. ¿Existió realmente esa lanza? En principio existió. Esa lanza fue la que empuñó precisamente callos longinos para clavarla en el costado de Cristo y verificar que estaba muerto. De hecho, hemos de acordarnos que antiguamente no podían tener a nadie agonizando un sábado porque el sábado era el día santo y, por tanto, el viernes se aseguraban de que los ejecutados, los que estaban en las cruces, murieran. A la mayoría lo que hacían era partirle las piernas para que así se quedaran colgando y murieran mucho antes. En el caso de Cristo, al pensar que estaba ya muerto, pues se le invitaron a clavar la lanza para verificarlo. De ese costado brotó sangre y, teóricamente, agua o plasma que salpicó los ojos del centurión romano, el cual volvió a ver. Por eso se dice que la lanza es sacrada más allá de por qué clavó el costado de Cristo porque además produjo un milagro. Ya, o sea, ¿ese es el origen o...? El principio. El principio de por qué es esa. De toda la historia. Vale. Hay varias lanzas, aunque luego daremos más datos. En la historia que me has pasado y que hemos estado un poco verificando, no solamente hay esa lanza, hay varias lanzas por ahí funcionando, ¿no? Hay tres lanzas que podrían ser la lanza de Longinos. La primera es la lanza del Vaticano, o Santa Lanza. Esta reliquia llega desde el Imperio Bizantino a Ancona, a Italia, en 1492 porque se firmó una especie de acuerdo entre el tirano turco Bayazid y el papa de aquel momento, que era Bonifacio IX. El caso es que el papa había retenido en Italia al hermano de este tirano, que no quería que volviera porque quería, evidentemente, que nadie cuestionara su trono, y le recompensa enviándole esta reliquia, de la cual se parte la punta, que continúa actualmente en el Museo de Vía César, en un relicario, y la lanza en sí es llevada a Roma. En Roma pasa desde Santa María de Popolo hasta San Pedro, guardado en las cuatro capillas que sostiene la cúpula y, por último, es donde está actualmente, está la capilla de la Verónica, junto con otras muchas reliquias que se guardan allí. Pero no sabemos tampoco si es la auténtica, aunque es verdad que tiene forma de lanza romana, porque, como te puedes imaginar, el Vaticano no permite hacer ninguna prueba, no sea caso que luego no sea de la época. Vale, luego veremos más datos de esas tres lanzas y cuál ha sido todo el recorrido. Ahí está el primer dato, el primer apunte que hacemos. Es la lanza que clavaron a Cristo en el costado y que fue milagrosa con un personaje llamado Longinos que ahora vamos a ir a conocer. Según la tradición, el centurión se llamaba Cayo Casio Longinos. Estaba al mando de los soldados romanos en la crucifixión de Jesucristo en el Bólgota y fue quien atravesó el costado de Cristo con una lanza. Cuando atravesó a Jesús, un torrente de sangre y agua bañó su cara y se sanó una infección en los ojos. Luego se convirtió y fue martirizado. La lanza que utilizó Longinos para atravesar el corazón de Jesús se convertiría luego en una reliquia muy famosa, rebautizada como la lanza del destino. Conozcamos algo más de este hombre que acabó convirtiéndose en santo. Ahí están algunos datos más de este personaje. Te empiezan a saludar Laura desde México, Carolina Paz y desde Tamán en Arabia Saudita. Te mandan besos. Gente que ya nos está escuchando en muchas partes del mundo. ¿Quién era este personaje? Gaius Casius Longinus. De hecho, incluso hay dudas si realmente el nombre era ese por una razón básica. Y es que su nombre coincide casualmente con uno de los asesinos también de César. Por lo cual, cabe pensar que igual el nombre pues no es el auténtico. En cualquier caso, sí que sabemos que era un centurión romano. Sabemos que, como bien ha comentado la voz en off, este hombre pues estaba con un problema de visión. Y gracias a esa sangre o a ese plasma que se aplicó sus ojos, recupera la vista. Y a partir de ese momento se convierte al cristianismo. Reconoce a Jesús como su dios. Y de hecho, pasa a ser mártir. Actualmente, pues, de hecho, la iglesia donde estuvo la lanza por segunda vez en Roma, hay una estatua conmemorando precisamente a este personaje. Era también, en algunos datos que hemos estado mirando, un poco, no era demasiado querido o conocido entre la gente de su tropa, de sus compañeros, ¿no? Yo tanto no la conocía. Soy sincera. No, hombre, a ver, yo creo que una persona que su manera de verificarse alguien está muerto esclavar una lanza en el costado, pues, muy simpático no debía ser el personaje, desde luego. Seguramente, pues, no era precisamente un tío agradable. Y lo curioso es que se transforma después de ese milagro que se opera en su ser y se hace cristiano. Sí, desde aquel momento él reconoce y además la palabra que dice más o menos sería ahora sí que sé que de verdad eres el auténtico dios. es decir, a partir de ese momento él se vuelve al catolicismo, de hecho, bueno, acaba siendo santo. O sea, actualmente Longinos está reconocido como un santo. Siguen los saludos de Extremadura, Cantabria, Trujillo, montones de lugares de España que están escuchando el programa. Esta es nuestra invitada 221, una y 21 en las Islas Canarias. Estamos tratando de daros datos acerca de la lanza sagrada y ya veréis qué cantidad de cosas curiosas descubrimos tras esa tercera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Espacio en Blanco Tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Blanco Sigamos los pasos por la historia de esta reliquia la lanza del destino Este es parte de su periplo por el mundo antiguo. En el siglo VI un peregrino que visitó Jerusalén llamado Antonino visitó la Basílica del Monte Sion y vio una lanza sagrada erigida de tal forma que parecía una cruz y es el primer dato escrito que tenemos sobre la lanza la crónica de un peregrino registrada en un archivo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Constantino no tenía la lanza pero sí los clavos. Para enfatizar su gobierno divino convirtió los clavos en símbolos del imperio. Uno fue fundido en una corona con otro se hizo una segunda lanza. Según la tradición Constantino usó esta lanza para trazar los límites de la nueva capital Constantinopla. La lanza y la corona eran reliquias sagradas que denotaban poder. Constantino las llevó a Constantinopla lo que fue un acierto. Cuando el imperio romano occidental caía en manos de tribus bárbaras sus caudillos desde Alarico hasta Atila pedían la lanza como parte de su tratado de paz con Roma. Incluso guerreros paganos creyeron en los poderes místicos de la lanza. Pero los jefes y papas del siglo V no entregaron ninguna de las lanzas consideradas reliquias sagradas. Ambas se conservaron bajo la atenta vigilancia de los emperadores bizantinos hasta que los persas saquearon Jerusalén en el 614 después de Cristo. Son algunos datos de esta historia. Nuestra invitada nos ofrece algunos más. Decíamos Laura al principio que había tres lanzas. La lanza de Armenia una que está en Armenia ¿verdad? Efectivamente. La lanza de Echlemialdin que el nombre cuesta pronunciar. Esta teóricamente según la leyenda fue traída a Armenia por el apóstol San Judas y depositada en el monasterio de las siete iglesias que luego adoptó el nombre de monasterio de la Santa Lanza. Pero durante muchos años estuvo perdida estuvo desaparecida y luego fue redescubierta durante la primera cruzada bajo la catedral de San Pedro en Antioquía. De hecho en 1655 tenemos datos de un viajero francés que parece verla en esa época. De ahí saltamos hasta el siglo XVIII donde el cardenal romano Próspero Lambertini asegura que esa lanza es una falsificación. A ver, el problema de esa lanza ¿cuál es? Que si tú la ves la forma no es la de una lanza romana. Yo de hecho diría que de las tres si tuviera que descartar una descartaría esta. Puede que sea igual de antigua pero no tiene la forma de lo que sería lo lógico de una lanza romana. Con lo cual aparte tampoco dejan de hacer pruebas con ella. O sea que tampoco podríamos en cualquier caso verificar la antigüedad de la misma. La segunda sería la lanza del Vaticano que has dicho la sacralanza. Exacto, la santa lanza efectivamente. Que formaba parte del tesoro del imperio bizantino. ¿Y se conserva en Ancona? En Ancona está la punta que se partió en el Museo Díaz Cesano y lo que es el resto de la lanza está en la capilla de la Verónica en Roma en la capital. Y nada, queda la tercera lanza. Queda la tercera lanza que es la que se llama la lanza de Viena o la lanza del destino. La lanza de Augsburgo del destino de Viena tiene 50.000 nombres y de hecho es la que tanto por su composición su forma como por su cronología sería la más razonable de pensar que fuera la lanza real o al menos tiene más condiciones de poder ser la lanza real que atravesó a Cristo. Hablamos de una lanza que es de hierro de 50,7 centímetros su hoja está partida y fue reparada en su momento con un alambre de plata en el centro hay la cabeza de un clavo que se supone que es uno de los clavos que en su momento estuvo en la crucifixión luego está cubierta por una banda de plata que se puso posteriormente donde pone Clabus Domini y más tarde se recubrió con una segunda banda de oro en esa banda lo que pone es lancea Clabus Domini es decir la lanza y el clavo del señor y en la base tiene como unas pequeñas cruces de bronce lo que ocurre realmente no lo desvelas todavía no lo desvelo no lo hacemos lo hacemos después vale tú mandas lo que sí es curioso es que esta lanza ha sido todo el mundo la quería a lo largo de la historia montones de personajes que es la que tiene la cronología más fascinante y la que pues un poco cumpliría con la leyenda de que quien la tenga va a tirar batallas conquistará reinos y quien la pierda probablemente tenga la mayor de las desgracias incluso la muerte porque ha pasado por manos tan conocidas o tan tan sumamente importantes como el emperador romano Constantino el emperador Teodosio el rey Bárbaro Adarico el rey Sigodo Teodórico pero ya yendo a una época más moderna que quizás personajes más conocidos la tuvo Carlos Martel Carlos Magno el emperador Otón I Enrique I el pajarero Enrique IV Federico I Barbarroja Carlos IV o sea toda una serie de personajes que muchos de ellos además cuando la perdieron al muy poco tiempo de perderla perdieron la vida con lo cual quieras que no alimenta esa leyenda ese mito sobre la lanza esto ¿hasta dónde? pues hasta que llegó a Hitler y Hitler ¿cuándo la coge? pues cuando invaden Austria en un momentito vamos a hablar de ello 12 y 28 1 y 28 en las Islas Canarias hablando esta noche de la lanza sagrada la lanza de Longinus Radio Nacional de España el sonido que nos une la aplicación la aplicación de Radio Nacional de España ya es compatible con Android Auto y CarPlay para que la puedas instalar en tu coche ay que bien entérate de la última hora a través de nuestras alertas y sin soltar el volante en un momentito se ha arreglado el mundo todos los podcasts y programas de Radio Nacional de España ahora también bueno menudo detallazo que gente más maja hay por el mundo en rtv.es barra radio tienes todos los detalles oye pues ni tan mal seguimos en el espacio en blanco hablando con Laura Falcó Lara de la lanza de Longinus decíamos que esta lanza tenía el poder de vencer derrotar ejércitos vencer todas las batallas en todos los países pero contrariamente al que la perdiera lo pagaba con la vida con la vida o con desde luego una desdicha tremenda con desgracias no ha habido nadie que la haya tenido que haya acabado bien cuando la ha perdido o sea que algo bien sea porque por su gestión o bien sea porque realmente acarrea algún tipo de de catástrofe con ella esa lanza pues parece realmente estar maldita vale vamos con más personajes que anduvieron detrás de ella ahora sí le toca el turno a Hitler y queremos que nos cuentes un poquito de la historia tras esa introducción el rastro de la lanza nos trae en el tiempo hasta muy cerca de nuestros días justo hasta la aparición de un personaje tenebroso Wagner compuso Parsifal a partir de una historia ocurrida en la edad media el tema principal de la historia eran los caballeros teutones en busca del santo grial la clave del éxito era la posesión de la lanza sagrada la lanza de san mauricio símbolo del poder del emperador del sacro imperio romano germánico en 1912 durante una representación de Parsifal en Viena un artista en paro se quedó paralizado absorto ante la magia de la grandeza del pasado alemán era Adolf Hitler estaba muy familiarizado con la lanza de la colección ausburgo después de todo había estado en poder de sus héroes como Federico I Barbarroja y Otón el Grande emperadores del primer Reich hombres que encarnaron la grandeza del pueblo germano 26 años después Hitler entraba en Viena reclamándola para el tercer Reich los nazis recuperaron las reliquias y las estudiaron con su significado original no eran simples piezas que exhibir en urnas de cristal irradiaban una magia especial todo aquel que tuviera una estrecha relación con ellas conseguiría fuerza y poder y la lanza cayó en manos de los nazis en poder de Hitler entramos en uno de los capítulos más inquietantes de la historia de la lanza de Longinos escuchándonos en vivo en montones de lugares en Ecuador en México en Brasil en montones de lugares seguimos Laura habíamos dado algunos datos ya tú habías adelantado el tema de Hitler estaba absolutamente excepcionado desde que vio esa obra ¿verdad? desde que él adoraba Wagner de hecho y cuando con Perifrasal él ya empieza a familiarizarse con esa lanza bueno con muchas reliquias porque de hecho no solamente persiguió la lanza persiguió bastantes más reliquias pero bueno en esa ópera él conoce sabe sobre la lanza y sabe sobre el brian y cuando en 1912 como joven pintor en Viena con su amigo Walter Johannsenstein que curiosamente era judío cosa que también tiene su aquel pues cuando entra en el museo de los Augsburgo y la ve entra en trance realmente y se dedica como un loco con su amigo a investigar a obtener todo tipo de datos sobre esa lanza eso se queda ahí porque evidentemente no puede hacer más pero él se promete a sí mismo que esa lanza algún día será suya y de hecho no para hasta que en 1938 cuando invade Austria se encierra de hecho cuando entra en el museo de los Augsburgo se encierra durante una hora a solas con esa lanza y según cuenta el escritor Trevor Ravenscroft en su libro que es un gran historiador él llegó a decir en ese momento a su querido amigo Walter Johannsen que esa lanza contenía algún tipo de revelación mística que como si en algún siglo anterior él hubiera poseído ya esa lanza de hecho él llega a decir que él es la reencarnación de un señor feudal teutónico del siglo IX Landulfo II de Capúa que en su momento fue propietario de la lanza hasta ese punto llega su locura o su desvaría llámalo como quieras tú Laura has investigado aparte bueno de la historia normal documentos que han cambiado un poco la historia que había o la idea que se tenía acerca de la lanza ¿verdad? bueno lo que me di cuenta es que cuando empecé a informarme y a profundizar sobre el objeto había diferentes papeles diferentes libros incluso con fechas que no casaban lo cual realmente me sorprendió porque hablamos de una historia relativamente reciente pero claro te encontrabas en un libro por ejemplo que la persona que había recuperado la lanza por parte de los americanos era Patton Patton no la recuperó era el general que llevaba el tercer Reich pero él no la recuperó quien recupera la lanza quien realmente investiga y consigue que la lanza salga de donde estaba es Walter Horn y el capitán Thompson pero Patton no Patton simplemente cuando ellos dos consiguen después de tres meses de ardos interrogatorios agente de los nazis cuando por fin consiguen saber qué ha pasado con la lanza que esto es otro episodio que tampoco coincide con muchas de las historias que corren por diferentes medios pues consiguen saber que realmente la lanza ha ido a parar a la Panierplatz al búnker de la Panierplatz pero eso no ocurre como algunas personas creen y como en muchos sitios se afirma el mismo día que muere Hitler es decir el 20 de abril de 1945 ocurre tres meses después ocurre el 7 de agosto de 1945 sería muy bonito que hubiera sido el mismo día porque sería como ya el rizar el rizo la maldición se cumple se hubiera cumplido la maldición si te parece seguimos un poco con Hitler se la quería llevar pero bueno no quería que pareciera un robo se la quería llevar a Viena el problema es que si se la hubiera llevado en aquel momento hubiera quedado francamente mal y hubiera sido de cierta manera criticable él se lo hizo venir para justificar que como más es cierto que en 1424 el emperador Segismundo la había llevado a Praga a Nuremberg y había estado ahí durante un periodo hace que precisamente desde Nuremberg se reclame la autoría y se reclame el volver a tener la lanza y de hecho él tiene la paciencia de esperar cinco meses a que esa orden sea válida para que la lanza vuelva a Nuremberg en un tren blindado una vez en Nuremberg que estaba lanzada para la iglesia de Santa Catarina en Nuremberg donde está custodiada pero expuesta al público ahí todavía la podía ver la gente pero claro en cuanto él empieza a ver en 1942 que las cosas ya no van tan bien que las cosas ya empiezan a tener serios problemas en frente de batalla se asusta y decide que la lanza quizás hay que custodiarla mucho mejor durante ese tiempo él ha estado reforzando y construyendo un búnker debajo del castillo de Nuremberg donde como muchos sabréis hay una serie de pasadizos que eran antiguas bodegas que incluso habían servido como refugio antiaéreo durante la segunda guerra mundial se vieron de refugio antiaéreo y él hizo ahí construir un búnker de seguridad para poner ahí la lanza y no solo la lanza sino todo el tesoro de los Asburgo y muchas obras de arte que tenían su poder van a parar ahí están ahí durante unos años pero es en 1945 meses antes de que los americanos entren en Berlín que él ve peligrar también el lugar donde están y tengo una estrategia según he podido consultar en los papeles oficiales porque esto es lo que te decía no me costó mucho encontrar el documento oficial el testimonio oficial de Waterhorn que es el arrestado que él hace explicando toda la interrogatoria y toda la investigación sobre la lanza pues en esos papeles se recoge las fechas reales en que ocurrió todo y por qué bueno pues el caso es que realmente es el 31 de marzo que Himmler y Hitler dan la orden de quitar de lo que es el búnker de Nuremberg las cinco principales piezas hablamos de la lanza del destino hablamos de la lanza de la espada de San Mauricio que no hay que confundirlas hablamos del orbe de la corona imperial y del ceretro esas cinco piezas que son las que Hitler quiere conservar a toda costa se sacan del búnker de Nuremberg y se llevan por orden de Hitler de hecho las lleva Freitz que es uno de los jerarcas nazis las lleva hasta la Panierplatz y ahí deciden que una vez dentro del búnker la Panierplatz además se tapille la puerta para que nadie pueda detectar ese búnker sin embargo tienen miedo de que cuando entren los americanos alguien pueda irse de la boca con lo cual deciden hacer una estrategia un tanto curiosa que es escenificar como si realmente hubiera un segundo movimiento con esa lanza pues eso ocurre el 2 y 3 de abril ahí lo que hacen es el cuerpo de las SS hacen ver que sacan la lanza nuevamente de Nuremberg para llevársela y tirarla a un lago austríaco para que todo el servicio de inteligencia nazi para que toda la gente que pudiera en cualquier caso filtrar información a los americanos se quedara con esa versión y no con la que unos días antes habían ejecutado y llegan los americanos George Patton parece ser que pudo sostener entre sus manos esa famosa lanza y se creía la reencarnación de alguien efectivamente Patton cuando ya tiene la lanza y la coge en sus manos él llega a pensar que realmente es la reencarnación de Longinos nuevamente no para hasta encontrar el documento original ya hablamos de un poema de Patton que se llama a través del espejo oscuro y el trozo exacto donde habla de eso si quieres lo cuento porque yo creo que es interesante oírlo dice lo siguiente no puedo nombrar mis batallas porque las visiones no son claras sin embargo veo las caras retorcidas y siento la lanza desgarradora quizás apuñale a nuestro salvador en su sagrado y en defenso costado sin embargo reclamé su bendición cuando tiempo después morir toma ya que curioso y él estaba ¿qué vas a pensar? ¿sabes lo que llego a pensar yo? que realmente ¿qué tiene esa lanza para que quien la coge en sus manos enloquezcan? porque al final llegas a esa conclusión uno que se piensa que es un señor feudal el otro que se piensa que habían sido Longinos bueno pues no sé igual sí que realmente tiene algo que hace que la gente pierda el juicio ya lo curioso antes de ir a la última parte del programa que ocurre o dónde está la lanza y si es verdadera o no es que Patton quiso llevarse a América ¿verdad? no quería dejarla en Europa no quería él decía que tenía que ser un poco la recompensa por haber protegido a Europa y haber ayudado pues a lo que era Europa salir de ese lío con los con los nazis sin embargo Patton nunca pudo ser la persona que la devolviera que es otra de las mentiras entre comillas que corren por las redes porque Patton muere el 21 de diciembre de 1945 en un supuesto accidente automovilístico digo supuesto porque hay razones suficientes para pensar que fue un atentado contra su vida en Alemania a Patton se supone que se lo quitan de en medio porque era un problema diplomático muy serio entre americanos y rusos Patton empieza a hablar mal de los rusos diciendo que realmente son los verdaderos enemigos sino los nazis y pues lo que dicen los conspiranoicos es que realmente los sacaron de en medio te saludan desde Juliaca en Perú desde Costa Rica pura vida Ronnie Rodríguez desde Panamá como ves en montones de lugares vamos 2 y 41 1 y 41 en las Islas Canarias ya en verano vamos con los últimos datos de donde está hoy esa extraña y curiosa lanza espacio en blanco en radio nacional con Miguel Blanco largo y extraño periplo el de esta lanza sagrada veamos cuáles fueron algunos de sus últimos pasos hasta volver a encontrar su lugar de reposo Himmler admiraba a Enrique I el fundador de Alemania creía ser descendiente directo del rey se hizo con la iglesia donde Enrique había guardado la lanza y otras reliquias sagradas allí organizó ceremonias religiosas al estilo de las SS en el famoso castillo triangular de Bibelsburg Himmler decoró las habitaciones con los estilos de las épocas de sus emperadores favoritos dormía en la habitación Enrique I cuando Hitler se hizo con la lanza y los tesoros de los Augsburgo en Viena Himmler esperaba que Hitler le regalara la lanza pero sólo recibió una copia la auténtica fue trasladada a la catedral de Santa Catalina en Nuremberg la ciudad donde permaneció durante el primer Reich la lanza de San Mauricio se exhibió en mítines en Nuremberg durante los años 1938 y 39 cuando la guerra se intensificó en los años 40 y los bombardeos aliados comenzaron a apuntar a Nuremberg se tomaron extraordinarias medidas para proteger la lanza se trasladó de la iglesia del Espíritu Santo a una cámara acorazada no era el lugar adecuado por lo que se construyó una cámara subterránea a 150 metros bajo el castillo de Nuremberg el 20 de abril de 1945 el general Mark Clark del ejército de los Estados Unidos descubría la lanza y los tesoros de los Augsburgo bajo la fortaleza de Nuremberg la pesadilla había terminado el tercer Reich de Hitler había caído el 7 de enero de 1946 la lanza de San Mauricio regresó al palacio Hofburg de Viena donde se conserva hoy la copia que Otón el Grande regaló al pueblo polaco sigue en la catedral de Cracovia la lanza de Antioquía que alentó a los cruzados en 1098 se perdió en la historia como la de Constantino la lanza de Egmadisium es un tesoro cultural del pueblo armenio y el hasta de la de Longinos permanece en el Vaticano la punta se trasladó durante la revolución francesa de la Santa Capilla a la Biblioteca Nacional donde se perdió pero hay una nota a pie de página que ocurrió con la lanza original no importa todo depende de la fe de una fe que se remonta a un misterio que comenzó hace 2000 años en una yerma colina a las afueras de Jerusalén con la ejecución de un carpintero de Nazaret son los datos finales de una de las reliquias más veneradas de la cristiandad pero la leyenda continúa el que posea la lanza de Longinos será el amo del mundo quien la pierda hallará la muerte esos son los datos históricos pero hay sorpresas casi terminando cinco últimos minutos Laura querías adelantarlo antes parece ser que el que entrega la lanza es en Howard enero de 1946 y hoy sabemos que la lanza del destino no data de cuando nos han dicho efectivamente es del siglo VII y bueno ante eso caben tres hipótesis posibles una que fuera la auténtica la del Vaticano dos que como muchas otras reliquias lo que quedan son solamente copias y ya hace siglos que la original haya desaparecido y la tercera hipótesis defendida por el lector Howard Abuchner que es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que se pone los pelos de punta y déjame decíamos aquí en esta introducción que Himmler hacía con ella extraños rituales y magia exacto esto va a colación de esto pues según este señor él dice que tiene datos evidencias de que Himmler hizo en su momento hacer una réplica de la lanza que la que estaba en Nuremberg que era la réplica que la original realmente la hizo llevar al castillo de Bebensburg para realizar ceremonias de magia negra y lo que es peor afirma haber contactado con un antiguo tripulante de un U-Boat con seudónimo Capitán Wilhelm Bernhardt quien afirma que aparte de que la lanza de bienes falsa dice que la verdadera fue enviada por Hitler a la Antártida junto con otros tesoros nazis bajo las órdenes del coronel Maximilian Hartmann también afirma que en 1979 este mismo hombre Hartmann la recuperó y la volvió a llevar a Europa para que una especie de conclave de personas encargadas de custodiarla la lanza la custodian hasta que llegue el cuarto Reich o sea que bueno se te ponen arriba pero pero aparte claro este señor dice que ha visto documentos que ha visto fotografías que ha entrevistado a otros líderes nazis de la época como por ejemplo al líder de las juventudes hilderianas Arthur Atchman y que todos afirman que esa historia es verdadera si esa historia es verdadera estaríamos ante un peligro público realmente de caucalforma nos podemos conformar con tratar de ir a Austria a verla bueno una de ellas supuesta una de ellas evidentemente vale la maldición de la lanza sagrada el que posea la lanza de Longino será el amo del mundo quien la pierda ya hará la muerte una novela de Laura Falcolara no voy a decir nada más de la novela si quieren saber más cosas de la novela y de ti donde pueden conectarte Laura bueno yo tengo mi facebook Laura Falcó podéis encontrarme en facebook podéis encontrarme en twitter también Laura Falcó en instagram estoy en todas las redes y bueno estamos en la revista año cero y también en el colegio invisible así que bueno que tenemos muchos muchos lugares donde se me puede contactar te prometo te prometo que voy a echarle una lectura interesada en este tiempo ya de desconfinamiento a esa maldición de la lanza sagrada era un placer que hayas estado con nosotros muchísimas gracias el placer ha sido mío te mando un beso que descanse estamos en contacto un beso hasta prontito 2 y 49 1 y 49 en las islas canarias tenemos muchos temas esperando ahí hablábamos de tesoros queremos contaros una historia que tiene que ver con tesoros que están en España aquí muy cerca de nosotros y que estos sí que son auténticos y están ahí esperando ser desenterrados escuchad la noticia hoy que hablábamos de tesoros vamos a un lugar donde se encontró uno de los tesoros más importantes de la historia tenemos cita con un arqueólogo Juan Manuel Rojas buenas noches Juan Manuel hola buenas noches Miguel ¿cómo estás? pues yo muy bien en casa en casa vale escuchando vale si tuvieran los americanos un sitio como este nuestro o a razar habrían montado ya la de Dios ¿verdad? hombre yo creo que los americanos alemanes franceses ingleses sí lo hubiera montado cualquiera casi efectivamente bueno y aquí sin embargo no le hacemos bueno no le damos tanta importancia como tiene un poco con la idiosincrasia española tampoco es que sea esto nada especial ya pero haberse encontrado el tesoro más importante de los visigodos ahí al lado y no hacerle caso sí por eso es que parece parece que bueno estamos acostumbrados a que nos salgan tesoros importantes así que es nada como si fueran cualquier cosa vale tres palabras ¿qué es Guarrazar? mira Guarrazar es un yacimiento arqueológico es el lugar en el que se encontró este famoso tesoro en 1858 que estaba compuesto por más de 23 coronas votivas es decir coronas que ofrecían obispos abades y varios reyes visigodos que lo ofrecían a lo ofrecían a iglesias y siempre se ha pensado que era una iglesia de Toledo a una o varias iglesias de Toledo que cuando se produjo la invasión árabe en el año 711 en la huida pues recogieron las coronas y se fueron a esconderlas a este lugar a Guarrazar los trabajos arqueológicos que llevamos realizando desde el 2013 lo que están demostrando es que no habrían llegado desde Toledo sino que procederían de una basílica una gran basílica pero digo gran es decir estamos hablando de una basílica de bueno calculamos que entre 450 a 500 metros cuadrados construida con sigares los muros de sillares de granito de grandes dimensiones y columnas basas columnas y capítulos de mármol ahí hubieran estado estas coronas donde hubieran ido los reyes pero es que además estamos encontrando edificios pues uno de ellos creemos que era un hospital un hospital para peregrinos otro edificio muy interesante que lo descubrimos este invierno pasado y es una de las novedades que tenemos para este verano es el lugar en el que se harían las abluciones los peregrinos es decir en un manantial sagrado y posiblemente también pensamos que habría un palacio monasterio un gran santuario claro que había ahí todo eso lo has descubierto o lo habéis descubierto vosotros con las excavaciones que habéis hecho últimamente ¿verdad? pues sí lo estamos descubriendo ahora desde 2013 que empezaron las excavaciones y bueno como digo hasta este invierno algún año por falta de ayudas económicas pues no hemos podido hacerlo que eso es uno de los grandes problemas que tiene este proyecto las ayudas económicas y bueno pues a pesar de eso a pesar de eso pues que tenemos muchos colaboradores etcétera pues sí hemos podido desarrollar este magnífico proyecto que bueno estamos obteniendo excelentes resultados que ya se han visto premiados incluso vale ahora me cuentas lo del premio saludos a nuestros oyentes si no conocéis ese yacimiento arqueológico ahora que ya podemos empezar a movernos muy cerquita de Toledo tenéis que ir a verlo porque es increíble y conocer a este personaje Juan Manuel Rojas que es su director Hispania Nostra que es una organización que se dedica a esto de la arqueología os ha dado un premio por lo menos un reconocimiento al cuidado y difusión del patrimonio sí efectivamente a la conservación a las buenas prácticas en este caso a la conservación y difusión del patrimonio arqueológico es un es un reconocimiento en el cual nos encontramos muy 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 lo recalco muy satisfechos porque si en otros casos bueno pues se premian proyectos de bueno de grandes dimensiones y como presupuesto como por ejemplo hace años ese gran proyecto Madrid Río que muchísima gente conocerá sí muchísimo dinero había ahí bueno pues desde eso hasta cosas como esta en el que hemos invertido ciento veintitantos mil euros para poder adecuar el yacimiento y digo hemos bueno principalmente ha sido principalmente ha sido mi empresa y una ayuda que tuve de de los fondos LIDED sí de los dieciocho mil doscientos y luego bueno pues cuento con la ayuda eh inestimable vamos ayuda además que son los patrocinadores que es el ayuntamiento de Guadamur estamos hablando de un ayuntamiento de un pueblo de mil ochocientos habitantes y que cuida y que cuida y que cuida que es el término municipal donde se encuentra el yacimiento de Guadamur a diez kilómetros de Toledo y que cuida y es consciente de lo que tiene ahí casi terminando porque tengo que ir a verte dentro de nada menos mal que es andarse el premio nada de dinero no ha sido simplemente un reconocimiento es un gran reconocimiento vale creo que nos va a abrir muchas puertas pero dinero nada la verdad que es bueno todo esto tengo que decir Miguel que gracias al al esfuerzo y al trabajo está realizando mucha gente que que apoya vale por el ayuntamiento etcétera bueno muchísimas entre ellos pues espacio en blanco con Miguel Blanco hoy dándonos la oportunidad de dar visualización a este a este proyecto hay que contar las cosas que tenemos muchas gracias gracias a ti y poner en valor lo que tenemos aquí siendo tan importante yo te dije a ti que cuando vuelvas a excavar que quiero ir a con pico y pala y a excavar contigo vale y yo te dije que no lo dijeras con la boca pequeña porque te tomo la palabra y te vas a tener que venir con el sombrero o salacos lo que quieras y doblar el espinazo me encantará para que colabores en el descubrimiento me encantará se está descubriendo una gran basílica un manantial un lugar sagrado donde los peregrinos hacían baños evoluciones como se puede hacer en esos sitios donde desaparece la virgen y otros lugares ahora actuales no os perdáis este lugar y me apunto a esas noches que haces especiales en julio ¿verdad? Juan Manuel sí son julio y agosto los sábados por la noche organizamos ahora mismo estamos bueno preparándolo porque sabéis que está todo tan revolucionado sí que estamos con los preparativos pues tenemos música en directo es la visita nocturna que bueno es la magia de la noche de este santuario bueno la gente se va maravillada si a la gente le gusta ir de día por la noche es una auténtica maravillada si queréis conocer o apuntaros esas noches mágicas en julio ahora que ya casi podemos empezar a salir por ahí tomar nota de esta página web dime Juan Manuel sí bueno ahora mismo lo estamos preparando todavía porque no tenemos las fechas situadas porque bueno estamos con los detalles pero para que la gente lo apunte y de cada futuro o que nos pidan información información sí encantados www.guarrazar.com guarrazar.com sí guarrazar.com vale y le digo a nuestros oyentes pueden entrar en la página de Facebook de Guarrazar que es fácil y bueno ahí verán la información etcétera también y luego nos pueden escribir al correo info arroba guarrazar.com o reservas arroba guarrazar.com ahí tenéis todos los datos Juan Manuel te veo puntito y le digo a nuestros oyentes no os perdáis conocer este lugar echar un vistacito a nuestra historia merece muchísimo la pena merece muchísimo y es patrimonio de todos no es patrimonio de Toledo de Guadamur ni de Juan Manuel Rojas ni nadie es patrimonio de la humanidad ahí vamos a cosas que te agradecemos te veo puntito interesantísimo de verdad voy a excavar y voy a ver esas noches a partir de julio fuerte abrazo y enhorabuena te va a sorprender la noche ya conoces el yacimiento de día pues de noche te aseguro que te va a sorprender me encantará enhorabuena por el premio por ese reconocimiento y que siga un abrazo fuerte muchísimas gracias por lo que ha hecho pero enhorabuena a todos porque esto nos beneficia a todos de verdad sí señor fuerte abrazo descansa un abrazo hasta pronto gracias espacio en blanco tu cita con el misterio en radio nacional Guarrazar tesoros muy cerca de nosotros está desenterrando la historia debéis de conocerla si la tuvieron los americanos habrían hecho 14 películas apuntar eso tenemos que hacer una pausa concluye nuestra primera hora llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a dar las noticias de las 3 las dos en las Islas Canarias estamos en verano estamos ya casi libres termina el periodo alerta hasta que teníamos y nosotros tenemos las redes sociales abiertas en blanco radio en face twitter e instagram 633 50 50 50 11 y en nuestro segundo tiempo nos vamos a enseñaros algunos lugares de turismo extraño y otras sorpresas no lo perdáis aquí en radio nacional dentro del espacio en blanco volvemos enseguida en radio nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio adelante disfrútalas estás en espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional de españa en radio nacional de españa